A esto me refiero cuando hace chup chup chup, le voy a bajar el fuego, le voy a apagar, voy a apagar el fuego, miren, esto es lo que debemos evitar que suene. Ya está el fuego apagado, la olla de barro, terminará de cocinar las patatitas que hemos cortado en cuadraditos, no se preocupen ustedes por eso. Voy a echar hierbabuena. Ya está apagado, pero miren como sigue siendo chup chup chup. Y aquí tengo el queso fresco que he cortado en cuadraditos. Y removemos. Está delicioso. Controlar la sal, por favor. Masa amarillo, masaje amarillo. Guiso de quinoa, aquí en mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!